¡Ah! ¡Venga, enciéndete! ¿Qué estás construyendo, Noé? Es un barco. Sabías que la masa de agua más cercana está a 50 o 60 kilómetros, ¿verdad? Sí, y... Me cache en la mar. Puede que diluvie y tú seas el único que sobreviva. ¿Qué te parecería eso? ¿Qué? Yo qué sé. Bueno, cuidado, no te resfríes, ¿eh? Hola, compi. ¿Necesitas ayuda? Estamos aquí. Hemos venido a ayudarte para que el barco de tus sueños se haga realidad. ¿Cómo llevaremos esta cosa al mar? Yo os llevo, troncos. Tengo ganas de veros naufragar. Mola. A bordo, marineros. Surcaremos los siete mares. Venga, andando. Chicos, debemos revisar los protocolos de seguridad. Yes, los piratas viven al límite. Por eso solo tienen un ojo, tío. ¡Arr! ¡Al agua, pato! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Bumba va! ¡Lo logré! ¡No me lo puedo creer! ¡Estamos en un barco! ¡Estamos en un barco! ¡Desplegad velas! ¡Ha triunfado, colegi! ¡Lo hiciste! ¡Hurra por zumo! ¡Hurra por zumo! ¿Lo hice? Sí, eso he dicho. ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Mi barco funciona! ¡Hurra! 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 ¡Hurra por zumo! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra!